Que en este 2024 se arregle el mundo, cambie tu vida, que seas feliz y que tengas guita, que limpien el riachuelo de una vez, que no haya embotellamientos, ni marchas, ni piquetes, ni violencia. Que la sociedad sea mejor, con escuelas modernas, con computadoras, tizas, con chicos riendo, hospitales con enfermeras y médicos y sin enfermos. Que la verdura sea inofensiva, pollos sanos y ningún cáncer. Que este 2024 el tabaco no mate y que el alcohol no dé cirrosis. Desde acá deseamos que todo cambie. Que te pongas a dieta y que no estires más ese proyecto ni esa decisión que sabés que tenés que tomar. Deseamos más espacios verdes, cabecitas y kartings. Deseamos que el mundo se llene de chupetines y de globos. Deseamos acuerdo y armonía. Amor y paz. Deseamos que hoy tengas el mejor día de tu vida. Que te den la visa y ese pasaporte esperado. Que te aumenten el sueldo así de pronto y que puedas cambiar ese auto que es una catramina. Deseamos que te nazca el chiquito con todos los deditos y que llegues al tren, al subte o al colectivo y te sientes. Deseamos que de una cepillada te quede el pelo así, justo a justo, como lo soñás. Deseamos que no se te baje la torta ni el pitulín. Deseamos que te vayas de vacaciones pronto y que tengas un excelente viaje. Que tu familia sea una flauta dulce y que no pierdas ni te roben el celular. Deseamos que en este 2024 seas exitoso y explotes de alegría y felicidad. Deseamos que sea glorioso hasta el día que te mueras y deseamos que te mueras durmiendo. Que dicen es la mejor manera de morir. Todo eso deseamos. Todo eso. Desde acá, desde el presto. En pocas palabras, un mundo y una vida mejor para vos y para todos. ¿Qué esperabas? ¿Un remate gracioso? Qué lástima, Che, porque lo deseamos de verdad. Esta mani, un viejo texto escrito por el hermoso Fernando Peña, que creo hoy, más que nunca, vale la pena recordar. Que tengan todos un excelente fin de año y que este 2024, a pesar de todas las pálidas, sea glorioso para todos ustedes. Salud y buena vida.